Nunca aprendí a escuchar mi propia voz Nunca aprendí a disfrutar de este silencio Nunca aprendí a no depender así de tu abrigo Quédate aquí en soledad, dale fe a mi plegaria Que nadie me venga a buscar, porque ya no me queda nada No debiera gritar si pretendo hablar con Dios No debiera odiar si pretendo hablar de amor No debiera escapar, no quisiera regresar así ¿Cuánto tiempo va a ser de buscarte? ¿Cuántas noches va a ser de soñarte? ¿Cuántas noches va a ser de soñarte? Aquí, junto a mí No debiera correr para acercarme más a ti Ni tampoco esperar, qué difícil es vivir Pero no me rendiré Y es lo mismo que me aleja más de ti Y para mí no es nada ¿Cuánto tiempo va a ser de buscarte? ¿Cuántas noches va a ser de soñarte? ¿Cuántas noches va a ser de soñarte? Aquí, junto a mí Amén ¡Gracias! 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 Aquí, cuánto tiempo más sé de buscarte Cuántas noches más sé de soñarte Aquí, junto a mí Aquí, junto a mí